Hola, bienvenidos al canal de un día más. Hoy os traigo un test de cubiertas. Aprovechando que he hecho cambio de cubiertas, os voy a enseñar qué tal van las Specialized Renegade como rueda delantera. Ya las he llevado montadas en la rueda trasera y la verdad es que son de las cubiertas que más me gustan. Y ahora que hace buen tiempo el terreno es compacto y demás, quiero probarlo adelante a ver qué tal rueda y qué tal van en terrenos técnicos. Specialized Renegade como sabéis tiene tres acabados en sus cubiertas. El grip, el control y el S-Word. El S-Word va a ser más ligerito pero con menos protección y el control va a ser pues un punto intermedio. Aún así son unas cubiertas bastante ligeras. La delantera os lo dejaré en imagen pero creo que ha rondado los 660 gramos y la trasera los 630 gramos. La he montado un poquito más estrecha, en 225. Como os decía he montado el acabado control pero en un compuesto T7 que es más blandito. Para que agarre un poquito mejor, ya que es una cubierta más rodadora, le he puesto este compuesto para que agarre un poquito mejor. Como veis tiene un taco muy direccional, muy juntito y bajito para que ruede bien. Pero a ver qué tal va este taco lateral en curva, si agarra lo suficiente para el tipo de terreno donde yo me muevo. El terreno compacto como este es muy rápida, rueda muy muy bien. Bueno pues el terreno compacto, esta cubierta va muy bien, es lo que me esperaba. Es una cubierta rodadora que va muy rápida. Ahora hay que comprobarla en terreno técnico. Bueno aclararos que eso es una toma de contacto con los neumáticos que los estoy estrenando. Llevo una semanita con ellos. Y así, ¿primeras sensaciones? Pues lo que decía, muy rápidos, neumáticos muy rápidos, en llano, terreno compacto, vuelan. Ahora que ver en terreno suelto, el paso por curva, a ver qué tal va. Ahora hemos bajado una bajadita aquí con un poquito de piedra y tal. Y la verdad es que agarran bien y amortiguan bien. Dan un balón de unos 58 milímetros en una llanta de 30 interno. Un pelín menos que los Recon Res que ya anteriormente quedaron unos 60-61. Pero vamos, la diferencia es mínima. Bajando ahora no lo he notado ni en cuanto a comodidad. Mirad el detalle de la rueda, que he cogido un cacho con barro. Y aquí este va a ser su mayor hándicap. Al tener un taco tan pegado y tan juntito y bajito, no va a evacuar bien el barro. Con humedad como hoy, pues bueno, van a ir bien. Se van a defender. Pero con barro no es una buena opción. ¡Joder! ¿Cómo está esto? ¡Joder! ¿Cómo está esto? Es poco ha crecido. Este sendero suele estar limpio y mira cómo está. ¡Joder! Mirad, este es el mayor hándicap de estas cubiertas. Lo enseñé antes, pero ha cogido más barro. Y al final, al tener el taco tan bajito, como os he dicho, se acumula ahí y no lo evacúa bien. Así que para invierno yo creo que detrás, pero delante no. Bueno, pues vamos subiendo. ¿Qué os parece la ruta de hoy? Ya veréis que ahora tiene unos senderos súper chulos. Y es dura, ¿eh? Está muy roto aquí. ¡Vamos a ver! 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 Bueno, en bajadas técnicas de piedra, como habéis visto ahora, pues la verdad es que da un balón bastante generoso. Unos 58 milímetros sobre mis llantas de 30 milímetros. Entonces hace que amortigüe bastante bien, que eso se agradece sobre todo de una bici rígida como la mía. En cuanto a bajadas, como os decía, técnicas con piedra y resistencia, es verdad que yo estas las llevo probando poco tiempo. Pero he llevado ya las fast-track delante y las renegué detrás en el mismo compuesto y tienen una buena protección lateral, ¿eh? Yo no las he rajado, ni he pinchado, ni nada raro. Así que son bastante versátiles. Vaya repechones tiene esta ruta. Ya sabéis, la podéis descargar desde mi estraba o echarle un ojo. Seguro les aprecio la pendiente, ¿eh? Pero bastante. Seguro les aprecio la pendiente. Otro punto flojo de esta cubierta, ¿eh? El terreno suelto. Cuando está muy suelto, no va a traccionar muy bien. Si veis en zonas de este tipo de terreno, o que se forma arenilla en verano, esta cubierta ahí no va a ir demasiado bien, ¿eh? Pues vamos con las conclusiones, ¿eh? De esta cubierta, de esta fast-track renegade en 2.35 montado como cubierta delantera. Bueno, pues para buen tiempo, terreno compacto y demás, va a ser una cubierta que a mí me ha gustado. ¿Polivalente? Bueno, pues polivalente depende. En terreno húmedo como tenemos hoy, todavía se defiende. Pero yo creo que en terreno más mojado, con más barro en invierno, si vivís en alguna zona nubosa y demás, acumula bastante barro y no lo evacúa bien. Ya os digo, hoy está húmedo, estoy cogiendo trámitos con un poco más de barro y se nota que se forma ahí esa capa que hace que patine la rueda. Entonces, pues yo creo que va a ser una cubierta delantera solo para buen tiempo, ¿eh? Para época de... y para época de invierno, pues con la combinación que he llevado otras veces, ¿eh? Fastras delante y Renegade detrás, que a mí me gusta cómo va. Como os decía, llaneando en terreno compacto es una cubierta muy rápida, ¿eh? Da una sensación de velocidad muy buena. Además es ligera en esta carcasa que es bastante resistente. Está en unos 670 gramos, así que es bastante ligerita. Si quieres aligerar ahí las ruedas, es una buena opción también. En terreno técnico, con el balón que da, con el 2.35, que da casi unos 58-59 milímetros, pues se nota, ¿eh? Asorbe bastante bien los impactos y tracciona bastante bien bajando por bajadas técnicas. Zona técnica, ¿eh? Y me está sorprendiendo el agarre que tiene como cubierta delantera. Todavía no se me ha ido ni una vez. Está el terreno húmedo. Otro punto donde me ha sorprendido es en el paso por curva. Yo pensaba que iba a agarrar menos porque los tacos laterales, bueno, ahora no se ve porque está lleno de barro, pero los tacos laterales no son demasiado altos, pero agarran bastante bien. Yo creo que es debido al compuesto al T7 que es más blandito. Habrá que ver cuánto dura también. Bueno, y hasta aquí este pequeño test. Si tenéis alguna duda sobre estos neumáticos, me podéis dejar en comentarios vuestras dudas y os lo intentaré resolver. Yo, mientras tanto, voy a seguir usándolas y os iré comentando cómo va evolucionando esta cubierta. Bueno, nos vemos.